Hola, en esta ocasión haremos nuestras propias tintas para scrapbook. Solo necesitamos de materiales muy sencillos que podemos encontrar en casa. Necesitaremos alcohol, agua, pintura vegetal del color que ustedes prefieran, un frasquito con atomizador, y una hoja ya sea blanca o de color. Primero tomaremos nuestro frasco con atomizador y lo abrimos. En él mezclaremos el alcohol con el agua. No importa el orden, pueden poner primero el agua o primero el alcohol. La cantidad dependerá del gusto de cada persona. Lo que hace el alcohol es que pigmente mejor la pintura y el agua para disolver lo que es la pintura vegetal. Ahora tomaremos nuestra pintura vegetal o anilina y lo mezclamos con el agua y el alcohol en el frasco. La cantidad dependerá de la intensidad que queramos el color. Cerramos nuestro frasco y agitamos muy bien para que se mezcle todo. Y listo, tendremos nuestra tinta. Lo pueden hacer de los colores que ustedes quieran. Aquí yo tengo un azul y un amarillo. Los podemos utilizar también para decorar nuestras hojas y hacerlas estilo scrapbook. Les recomiendo que al atomizar dejen despacio 20 centímetros en la hoja hacia el frasco para que no se moje por completo la hoja. Y dejamos secar muy bien. Y nos quedará así. Como ven fue muy sencillo hacer nuestras tintas de scrapbook. Espero les haya gustado este tutorial. Déjenle like al video y suscríbanse. Compartan con sus amigos y no se olviden de visitar nuestra página web. ¡Hasta la próxima!